La próxima final será ya la penúltima de estos campeonatos, los 60 metros lisos femeninos. Y ahí tienen a las participantes en una final que tiene una neta favorita en la presión de Karma Vlai, que correrá por la calle número 4. Esa es Estela Pérez, atleta del año 77, el Chapín de Jerez, por la calle número 7, Raquel Fraguas, atleta del Valencia Terra y Mar, por la 6, Laura Antón, atleta de la Universidad de Salamanca. En la calle 4, 5, Arantxa Iglesias, atleta del Club Atlético Valladolid. Por la 5, la gran favorita, Karma Vlai, atleta del Valencia Terra y Mar, como lo es también esta joven, grandísima atleta, que es Concha Montaner. Atleta del año 81, Nación 81, Arantxa Reinares de Lescania, Pamplona Atlético. Qué buena representación la de Lescania, Pamplona, aquí en estos campeonatos de España. Buena participación de calidad y además con un carácter competitivo fenomenal. Y atención porque por la calle número 1 correrá el atleta del Caja Cantabria de Torre la Vega, Laura Amo. La favorita, Karma Vlai, calle número 4. Parece que no hay mujer capaz de inquietar la superioridad aprilística de Karma Vlai. Este año ha acreditado ya 7'39, su premarca personal desde hace dos años 7'35. Vamos a ver si Concha Montaner, que es capaz de correr por debajo de esos 7'53 que ya acreditó. Tres... Pues no vio salir a nula, salió maravillosamente, como siempre Karma Vlai, que va a ganar. Vamos a ver si Concha Montaner es segunda. En efecto lo es, 7'42 para Karma Vlai. Montaner, que ha sido... Montaner, que ha sido segunda. Concha Montaner es tercera. La jovencísima discípula de Rafa Blanquer. Segunda mejor marca española de la temporada y de todos los tiempos en longitud. Bueno, tercera mejor marca española de todos los tiempos en longitud con 6'50. Acaba de hacer segunda en la final de los 60 lisos. No le está igualado los primeros 10 metros, pero luego... Vlai, desde luego, es impresionante. Pues no sé si Arantxa o Laura Amo, ¿eh? 7'57 para Montaner, que no ha mejorado su marca personal. Karma Vlai, primera con 7'43, 7'62, Arantxa Iglesias. ¿En qué altura va a saltar Marta Mendía? 1'92. Que es su tercera tentativa. Con posibilidades de batir el récord de España.